Con mi Burrito Sabanero voy camino de Belén Con mi Burrito Sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi Cuátrico Voy cantando Y mi Burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Apurate mi burrito, vamos a ver a esos Dos, dos, dos Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 t Soy el niño Jesús, es tu papá